Bienvenidos a una emisión más de Palabra Viva. Yo soy María José Díaz y para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes para compartir un mensaje muy importante y especial en este mes de la Biblia. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada de mi hermana Francis López. ¿Cómo está? ¿Qué tal? La paz del Señor, la paz del Señor con cada uno de nosotros y que a través de su palabra celebramos este mes con mucha alegría, con mucho gozo, el mes de la Biblia. Entonces los católicos unidos y a leer más la palabra, a enamorarnos más de ella para conocer más a Jesucristo. Así es, a enamorarnos más de la palabra. Y hoy les cuento que hay un mensaje muy especial, muy importante, muy importante. Por eso les pido que se quede en completo toda esta transmisióncita. Y lo más importante, compartir a través de las redes sociales de Suyapa Medios este mensaje. Quedémonos hasta el final. Les aseguro que no nos vamos a arrepentir y va a ser muy importante saber el papel de María Santísima en esto del estudio de la palabra. Y como siempre, como todos los cristianos, cada vez que iniciamos algo es de la mano del Espíritu Santo. Así que les invito a que en lo que sea que estén haciendo, donde sea que estén, cerremos nuestros ojos. Señor, en este momento queremos dedicarnos exclusivamente a ti, para aprender de tu palabra, para aprender a través de lo que tiene preparado nuestra hermana Francis. Ilumínala, llena en su corazón, en su mente y en su boca ese mensaje que tú ya tienes previsto para nosotros, Señor bendito. Toma tú el control, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, hermana Francia, estamos más que listos para escucharla. Bueno, y quiero iniciar esta reflexión tomando en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 en adelante. Si usted tiene la palabra ahí en su casita, por favor, compartámosla, vaya, sáquela y leamos este fragmento de la palabra que dice así. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque si fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías, socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso el tema de hoy, porque iniciamos leyendo este fragmento de la palabra que tiene hasta música. En la iglesia cantamos este fragmento. Yo creo que mientras lo leíamos muchos se acordaron más del canto, ¿verdad? Y nos lo sabemos a través de la música, a través del canto. Este es el Magnificat. Es una alabanza hecha por quién? Por la Virgen María. Y de eso vamos a platicar en esta tarde, en esta mañana o en esta noche a la hora que usted nos está sintonizando. María encarna y da vida a la palabra. Mire qué importante es reconocer esto. ¿Quién fue la Virgen María para que se tengan temas como estos? Y vamos a profundizar un poquito en lo que significó. El Magnificat es una alabanza que la Virgen María hizo. ¿Y de dónde la tomó la Virgen María? De la misma palabra que ella ya conocía, de esa misma palabra que ella ya había estudiado. Claro que sí. De ahí la toma ella y la convierte en algo especial, en palabras dedicadas a su Padre Dios. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque la Virgen María estaba íntimamente unida a la palabra. Estaba relacionada a la palabra. Por eso ella encarna la palabra. Y vea quién es esa palabra que se encarna. Es el mismo Jesús. Encarnar es el verbo divino. Encarnar el verbo divino. Significa Jesús haciéndose hombre. Encarnar el verbo divino. ¿Y en quién se encarnó el verbo divino? En la Virgen María. Entonces hablar de esto en San Juan 1.1. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. En San Juan 1.1.1 dice. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Estamos hablando de Jesús. Jesús palabra, Jesús es la palabra y Él se encarnó en la Virgen María. Si hablamos de encarnar y poniendo un ejemplo más práctico y común, cuando a usted se le encarna una uña en su dedito, duele, ¿verdad? Y usted ve que qué pasa con esa uñita, que esa uñita se encarna en la piel, se introduce en su piel y para extraerla de ahí duele un poco. Bueno, imagínese Jesús encarnado en la Virgen María. Es unido, adherido, pegado a su madre, la Virgen María. No se puede pensar en encarnar el verbo sin tener en cuenta esa libertad que tuvo la Virgen María para decir sí, ese sí al llamado, ese sí a cooperar en el plan de salvación que Dios estaba proponiéndole a ella. Esa mujer decidida a entrar en el proyecto de salvación del mundo entero. Si ella no hubiera dicho sí, nosotros no estuviéramos hablando en este momento de esa encarnación del verbo que es Jesús en ella. ¿Qué pasa si nosotros enumeramos las cualidades, las virtudes de la Virgen María? Yo creo que en muchos momentos nos han presentado ejercicios, ¿verdad? Haga una lista de cualidades que pudo haber tenido la Virgen María y podríamos sacar una lista grandísima de cualidades, pero una de ellas, una de esas cualidades fue la apertura que ella tuvo a Dios. La docilidad de ella a una escucha activa de la palabra. No solo oía. A veces decimos voy a oír misa. Si decimos oír misa no estamos haciendo nada. Es a escuchar, una escucha activa, una escucha que se hace real, que yo la recibo, la medito, la guardo en el corazón, como dice la palabra que ella hacía. Ella guardaba las cosas en su corazón, la interioriza, la pone dentro de su ser, la asimila, ¿verdad? Y en ella entonces la palabra se convierte en vida. ¿Y en quién se convirtió esa palabra? En Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa palabra se hizo vida en María Santísima. Se hizo vida a través de Jesús. Entonces, desde que el ángel se le presenta a la Virgen María en la Anunciación hasta Pentecostés, cuando ella sigue con los discípulos y están reunidos allá en el cenáculo, porque ella no se desconectó nunca, ¿verdad? De Jesús, antes de Jesús, durante estuvo Jesús y después de que Jesús subía a los cielos, la Virgen María seguía como conectada. Se presenta entonces una mujer muy disponible, una mujer dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ustedes y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a dejar que esa palabra me haga a mí un ser humano más dócil, con la gracia del Señor, como lo fue ella, una mujer dócil, llena de gracia, dice la palabra de Dios. Una mujer con fe y con obediencia, como usted y yo, probablemente, ¿verdad? Obedientes a la palabra de Dios. Entonces, esa palabra se encarna en el seno de María. Y el fruto más grande que pudo haberse dado es el mismo Jesús, que nace del vientre de la Virgen María. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Como María, estoy dejando yo en este momento que la palabra se encarne en mí. Estoy permitiéndole a la palabra, entonces, que si se encarna en mí, poder dar frutos. Estoy dando frutos en el Señor en este momento. Estoy siendo yo una buena fuente para otros de la palabra de Dios, como lo fue ella. Porque la palabra, cuando la dejamos encarnar en nuestra vida, como lo hizo la Virgen María, va a dar frutos buenos. Buenos y agradables, ¿verdad? Frutos con humildad que nos van a transformar interiormente. Y lo que nosotros transformamos interiormente se va a ver reflejado en las acciones que nosotros hagamos a diario. Entonces, ahí es donde la palabra se va viendo efectiva en nuestra vida. La palabra no es algo, ¿verdad? La Biblia no es algo. Donde está contenida la palabra no es algo. La palabra es alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Ese alguien es el mismo Jesús, Jesús palabra, que está vivo. Y que esa palabra está activa en nosotros. La Virgen María creyó en esa palabra viva. Usted y yo estamos creyendo en la palabra. Estamos creyendo en las promesas de Dios para nosotros. Ella sí lo hizo. Y es un ejemplo que nos enseña la Virgen María a nosotros. Ella creyó en lo que el ángel le anunció. Pero no tuvo muchas preguntas, solo dos que tres preguntas y hasta ahí llegó. Y luego hágase en mí según tu palabra. Entonces, igual deberíamos de estar nosotros en estos días, en estas épocas, en estas circunstancias en las que estamos en este momento. Decir como la Virgen María. Señor, yo creo en tus promesas. Yo creo en tus palabras. Creo en que esa palabra y las promesas que tienes para mí, que la misma palabra me las revela a diario. Las asumo, las vivo, las asimilo. Y que mi vida sea un reflejo de esa experiencia de creer en todo lo que tu palabra dice. En fe. María fue una mujer de fe. Yo, a través de la palabra, de la escucha, de la palabra, aumenta mi fe. Entonces, en la medida en que yo lo haga, mi fe va a crecer. Así como a Abraham, a Abraham Dios le dijo, agarra a tu familia y te vas, ¿verdad? Y él obediente agarró y no sabía ni para dónde iba. Y él agarró camino. Lo mismo le pasó a la Virgen María. Dios vino y cambió y sacó, los sacó de sus planes normales. Y los hizo vivir una experiencia diferente. Salir de la comodidad en la que podrían haber estado. En la comodidad en que nosotros estamos en este momento. Fíjense si no, que ahora ya se abrieron las iglesias. Ya hay oportunidad de ir a la Eucaristía. Y yo he oído de que no se llenan todas las sillas que están disponibles muchas veces. Que quedan espacios en blanco. Y esa necesidad que teníamos de encontrarnos con Jesús, con la palabra, ahí en el templo. ¿Dónde está entonces? Miren, hay que desacomodarnos. La palabra nos va a desacomodar. Pero Dios tiene un propósito en eso, ¿verdad? En nuestra propia vida. Él siempre quiere entonces que nosotros sigamos la voluntad de Él. Y la voluntad de Él, como dice su palabra, siempre será buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Esperemos en esas promesas. Por medio de la Virgen María, llega esa restauración. Si usted se acuerda, en el Antiguo Testamento, Eva pecó. Eva falló. Eva desobedeció, ¿verdad? Lo que Dios había propuesto. Ese plan original que Dios tenía con Eva y Adán, se perdieron. Pero con la Virgen María se rescatan, ¿verdad? Y por ese pecado que cometió Eva, María viene y viene a transformarlo todo con la obediencia de ella. Esa desobediencia de Eva es transformada en la obediencia de la Virgen María en la actualidad. Nosotros hemos escuchado entonces desde el Antiguo Testamento que se habla y se anuncia de la Virgen María, de esa mujer, dice en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que una Virgen dará a luz al Salvador. Mire desde donde se viene anunciando, desde el Antiguo Testamento se viene anunciando esa participación de María, de la Virgen María, en este proceso de salvación, en este proceso de ella encarnar al Emmanuel, al Dios con nosotros, al Jesús que salva, ¿verdad? Es en ella en donde se encarna entonces y se cumplen las promesas hechas en el Antiguo Testamento para ese pueblo que estaba esperanzado en la salvación. ¿Y quién era ese Salvador? Jesucristo. ¿A través de quién? De la encarnación de Él en el seno materno de la Virgen María. Ahora, ¿encarnamos entonces esa palabra en nuestra vida? ¿Qué nos está atrapando en este momento? Que no me deja encarnar esa palabra realmente. Oh, Dios, es muy exigente. Pienso que el Señor es muy exigente a través de su palabra conmigo y que me está pidiendo mucho a través de su palabra. Puede ser que esté pensando eso. Pero hay que dejar entonces que el Señor ablande nuestro corazón, nuestro interior, nuestro ser y que esa palabra realmente pueda ser recibida y acogida. Jesús echó palabra, recibido y acogido en nuestro ser y en nuestro interior. ¿Para qué? Para que esa enseñanza que yo reciba también pueda darla a los demás. La Virgen María, con Jesús en su vientre, sale a servir a su prima Isabel. Con el verbo encarnado en ella, sale a servir. Entonces, es una enseñanza de la Virgen María. Ella, la que acogió en su seno, la que dijo sí, la obediente, la humilde, la sencilla. Y que acoge la palabra, que la vivió, que se dejó seducir, que se dejó convertir en alguien tan especial. Y que se mantuvo firme todo ese tiempo hasta la crucifixión. Y después de la crucifixión, ella permaneció con los apóstoles. Entonces, es en ella, es en María. Cuando decimos entonces que la palabra no solamente es un conjunto de libros, ¿verdad? La palabra Biblia tiene muchos libros, sí. Pero vamos a entender también que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra que se encarnó en la Virgen María. Es Jesucristo entonces y la palabra es alguien. No es algo. Incluso, mis hermanos y hermanos, para cuando nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. La Biblia no se debe dejar en cualquier lado. Ponerla en cualquier lado. Hay gente que la tiene hasta para sostener cosas, ¿verdad? Y le ponen aquí muchos libros encima. O la ponen para sostener algo. O la tiran por allá abajo en una caja. No, es la palabra. Es la palabra de Dios. Es Jesús hecho palabra. Entonces, hay que tratarla con mucho amor, con mucho cariño. Leerla, ¿verdad? Una Biblia que ya se ve bien usadita es la mejor. Porque significa que usted está leyendo e interiorizando la palabra de Dios. Entonces, como la Virgen María, nosotros tenemos un llamado y es un llamado a misión. Encarnar la palabra en nuestras vidas para que esa palabra encarnada me cambie, esa palabra encarnada me transforme, esa palabra encarnada me renueve todos los días. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en mí. Y cuando yo dejo entonces que esa acción de la palabra se manifieste en mi vida, se verán frutos visibles en todo lo que me rodea. Y entonces, ese anuncio y esa misión va a ser parte de ese plan que Dios tiene para mí. Así que yo le invito, así como nuestra madre, la Virgen María, se dejó y dejó de encarnar a Jesús en ella, nosotros también debemos de encarnar esa palabra, dejar que Jesús nos transforme, nos llene para poder vivir de acuerdo a lo que Él tiene planeado para usted y para mí. Porque Dios tiene proyectos para usted, y muy grandes. Así es que le pedimos al Señor en este momento, Padre de amor, Padre de bondad, Tú que eres tan generoso, tan fiel, rico en misericordia, a esta hora del día, Señor, queremos clamarte, pedirte, que nos ayudes, así como a Virgen María, a interiorizar la palabra, a acogerla, a vivirla, a asimilarla, a interiorizarla en nuestro ser, como la Virgen María, que encarnó en sí a Jesús. Permite, Señor, que nuestra vida también esté encarnada, esté enraizada con la palabra, con Jesús vivo, con Jesús hecho palabra, y que esa palabra en mí genere frutos, como lo hizo con nuestra madre, la Virgen María, y que esos frutos sean buenos, agradables ante tus ojos. Permite, Señor, que todos los días podamos interiorizar con humildad y sencillez la palabra, y que esa palabra sea mi fuente de vida para cada día de mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios por este mensaje. Y yo sé que todas las personas que me hicieron caso y se quedaron hasta el final, a través de toda esta reflexión, tuvimos cuestionamientos. Todas esas preguntas sirvieron para reflexionar internamente qué estoy haciendo. ¿Realmente estoy permitiendo que la palabra entre en mí? ¿Estoy reconociendo que en este camino no estoy sola, solo? Estoy de la mano de María. Todo el que quiera puede ir de la mano de María Santísima. Por eso les invito a que donde sea que se encuentren, evoquemos una oración a nuestra Madre Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengo que reconocer que este mensaje fue de mucho enriquecimiento para mi vida. Y estoy 100% segura que para la de ustedes que nos escuchan también. Así que no olviden que a través de las redes sociales de Suyapa Medios pueden compartir este y otro contenido que no solo está muy bueno, sino que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Porque el conocimiento no solo está para tenerlo ahí como quien dice en libros, en páginas, documentos. Están para que a través del mismo fortalezcamos nuestra fe. Así que muchísimas gracias, hermana Francis. Y les invitamos a no perderse las próximas emisiones de Palabra Viva.